Hola a todos, soy Skade y bueno, hoy os traigo la presentación de Satida. Que os enseñaré ese porque es un truñazo. Está aquí Solusacro para... bueno, Sol Faraonte en este caso. Para... bueno, en Skype para hablar de este. Buenas. Y también están aquí dos sacoplaus que son Takazi Victor y el señor Dark Souls. También conocido como Daddy Yankee. No, Daddy Yankee no. Buenas. 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 Y pues bueno, voy a enseñaros que penoso es este Sati. Que yo pensaba que sería mejor, pero es que es un truñazo. Es que todos son. Eres tú que lo llevas mal, gay. No, y tengo que ver jamás. Es nivel 138 Sol Faraón, pero es para enseñaros. Es que no hay PvP a estas horas. Y solo irá a cortes, pero baja bien los PM, el hijo puta, baja más que yo. No ataques, déjate pegar, hostia. Obvio que baje más PM que tú, obvio. Y bueno, es que es un truñazo. Tengo bastante vida al nivel 80, pero es que ya veréis como pego. Lo pego, es que pego unas burradas que... Buah. A ver si bajo algo de PM. Hazte una nutro. Un PM, baja. Sí, venga, intenta bajar más PMs. Otro. Ya veis. 19 con hierba loca. Bien. Súper daños reventadores. Vamos a verlo ahora. No me bajes PM, hijo puta. Que tengo que enseñarle a la gente cómo pega. Va, me quedo quieto. Va. Pues vamos a ver con sacrificio de muñequero es lo que más pega, yo creo. Vamos a ver. Sí, pero ten en cuenta, mira mis resis, eh. 82. ¿Cómo son tus estos? Tus stats. Con arma. ¡Pum! 36. ¿Los stats de quién? Los de esto, del... Ahora lo enseñaré. Los tuyos. Es que no se puede. Si quieres reírte de la gente, hazte un feca con murallas. ¿Qué dices, tío? Un feca es una mierda también. Como no lo hagas. Había uno al 199 que con el cabuz le bajaba uno de golpe crítico. Joder. Bueno, gente, ya veis que esto es penoso. Les voy a enseñar el set si queréis hacerlo y probarlo. Pero si tenéis camas solo. Si tenéis... O sea, pero no camas de... ¡Ay, tengo 20 millones! No. Set de camas excesivas. Tipo ocres, turquesas y pollas. Eh... Tipo das un paso y se te cae un millón de camas por ahí. ¡Ay! Bueno. No me voy a agachar. Pues... Porque, claro, es que si no... El mío no tiene scrolls. Y es que mirad la... Mirad esto. Es que es penoso. Es que es penoso. Mirad, o 184, 20, 183, suerte. Eso es porque lo armas mal. ¡Eh! ¿Qué quieres que lo haga al nivel 80? Y bueno, es igual. Sal, ya he enseñado todos los hechizos. Cómeme la polla. ¡Oh, oh! Así es, de gratis. Sí, o sea, no más. No más. No más. Calla, Fekop. Eh... Que tengo que hacer vídeo. Mira, que te calles, coño. Cápara sombrero. Espera. Que estoy grabando un segundo, coño. Bueno, os enseño. Dios, el coño no se lo has dicho, eh. Lo del coño no se lo has dicho. Eh, eh, eh. Porque no es el tambor de hijoputa. Contigo sí. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! Eh, bueno. Cápara sombrero, 171 en vida. Un PA. Al arco astral. Que, bueno, me tengo que poner... Un truñaco. Sí, un truñaco. Básicamente. Puso la mágica de chica. Es que lo he buscado con mucha, mucha, mucha vida. Todo está súper... ¿Y por qué te quejas, entonces? Si tanto lo querías en vida. Normal que quite poco. Ya, pero es que, tío. El ser chica ya he visto que solo pasa cross. Y bueno, Zanobia y los trofeos de bajar PM. Suerte, Inta. Y ahí la vista va. Bueno, gente. Si queréis hacer este truñaco. Ya le he dicho. Necesitáis muchas camas. Y voy a probar otro PJPVP. Porque no me aburre. El team me está... Un Feka. No, Feka no. Ya tengo... Un Taval. Feka. Ya, a lo mejor... Si me hago mil. O sea, a lo mejor ya caerán los dos. Pues bueno, gente. Feka. Taval. O sea. Con estos personajes no se puede pensar. Ponerme en los comentarios. No, no. No me pongáis en los comentarios. Porque ya lo tendré hecho. ¡Sanutro! ¿Te podrás reír de la gente? Que ya lo sé. Pero es que... ¡Stimer! No, la tengo que... ¡Gato de Inti! ¡Stimer ya tuve! Bueno, sí. Seguramente en mi canal acabará viendo un montón de personajes. ¡Gato! Porque no se decide nunca. Que no sabe qué hacerse. Porque todos los domino mal. El team lo tengo viendo. ¡Gato! Bueno. ¡Zurka de Inti! Pues bueno, ya... ¡Yo pude suerte! Espero que os haya gustado. Like y favoritos y todo eso. Y bueno. Si queréis despedidos, gente de aquí. ¡Adiós! Yo pude suerte es buena idea. Razonable. Nadie se lo esperará. Hasta luego. Y bueno. Hazte un feca. Que no. Venga. ¡Adiós, gente! Yo pude suerte. Y bueno, gente. Es que como el vídeo era un poco corto. Eh... Voy a enseñaros cuánto me ha costado el fe. Y resucitado. Que sus calléis, coño. Eh... Que sus calléis. Me ha costado mucho. O sea, muchas camas. Yo pude suerte ser mejor. Y bueno, de mientras voy a hacer pito. Que os va. ¿Ves como se callan todos, hijos de puta? No, no hagas nada. Espera, evolucionará. Ah, si te he placado. No, pues estoy hablando. Libera. A ver, no voy a hacer lo que tú me digas. Liberate. Mirad. Por ejemplo, capa para sombrero. De 171 en vida. Un rindo. Que me ha salido coliseo. ¿Y vas a capa para sombrero? 3,1. ¿Qué haces? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Me da un besito, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? 62.000 camas de puestos. Te voy a ganar. Es una puta broma. Bueno, ahí veis, tocado a Jalamunreal. Muchas mierdas que le puso a Lani, pero nada. Oh, ¿cómo te metes, bombo? Oh, oh. Vamos, a ver. Oh, soy tonto. Pachada. Manto la bomba. ¿Y qué hago ahora? Manto contigo. Bueno, gente. Ah, y me he dejado la capa así. Bueno, era solo para enseñaros el set de supercaro. Y no llega a partir de nuevo. ¡Es el coño, es el coño! Es que has hecho un coño. ¡Yo pude suerte! ¡Sí! Bueno, pues, gente, es que está muy over y creo que ganaré todas las camas. Y todas las camas que gane las invertiré en el nuevo PJ del PVP. No sé qué será, ni cómo será, ni qué nivel, pero yo pude suerte, va. Venga. Bueno, gente. ¿Qué es nuevo? Es que el vídeo era muy corto, si no, y lo siento por hacer esta mierda vídeo. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo últimamente? Pero es que me ha dado el bicho ahí, me ha picado el bicho del PVP y quiero hacer PVP, PVP, PVP. Bueno, espero que os haya gustado, like y favoritos, y podéis escuchar al Víctor haciendo una canción. Mono Raíl. Vale, sin más. Venga, canta al Mono Raíl, por favor, de mientras la gente pa' que puya. Y no armará mucho al Boroto, verás, señora. Yo ni no noto, y no puede ser que se doble el raíl. Eso es imposible, mi amigo Zahir. ¿Y qué vamos a hacer los descerebrados? Los contrataremos como empleados, señores. Y bueno, como último, por favor, haznos la risa esa que haces tú, porque ya me lo han pedido algunos, que lo haga yo. ¿Qué? La risa. ¿Eh? Sí. ¿Eso? Sí. Bueno, espero que os haya gustado. Es un poco vídeo gilipollas, ¿no? Pero a mí me ha hecho gracia. Y bueno, nos vemos en la próxima. Podéis darle like, que es el botoncito ese que está abajo, que no muerde. Mola mucho. Le das y se ilumina. Sale verde ahí. Y es muy divertido. Pero el que está al lado, que está con una mano bajo, no mola. Te lleva un screamer. Hola, ¿qué haces? Bueno, adiós, gente.